Esperate, esperate, esperate. ¿Y ahora, eh? ¿Ah? ¿Cómo las mujeres me van a resistir a mí, eh? ¡Qué papi chulo con tatuaje yo, eh! Before you say anything, let me explain myself. Te felicito, mi hijo. Te felicito. I'm grown enough now to make a decision about my body. Porque hoy tú acabaste con el futuro de tu vida. Tú te pusiste a pensar cómo tú vas a encontrar un trabajo. No, I'm not worried about the future, mom. Nadie te va a dar un trabajo. Así que ve preparándote para McDonald's. No tan solo me traicionaste a mí y a tu padre, pero a Dios. Cuando en la Biblia dice que no se pueden tatuar el cuerpo. All my friends have tattoos. It's time I got tattoos. Ah, entonces si tus amigos se tiran por el puente, tú también te vas a tirar. Come on, here we go with the sarcasm. ¿Sabes lo que tú eres? Tú eres un follower. Tú no eres un líder. A ti te gusta copiar lo que hagan tus amigos. Y me da pena por ti. Porque tú eres weak-minded. Y sárteme del frente, que no te quiero ver la cara. I don't understand why she gotta be like that with me. I'm just trying to be cool with my boys.